Campaña de vacunación antigripal 2024. Recordá que debes vacunarte si sos mayor de 65 años, tenés factores de riesgo o te encontrás en periodo de gestación o puerperio. La vacuna se encuentra disponible en farmacias adheridas con cobertura 100% para afiliadas y afiliados. También podés vacunarte en las sedes regionales de IOMA y en los policonsultorios.